Nos separamos, para que tengamos varios flancos No creo que fue una mierda lanzación hasta el fondo, Rafa Ah, ¿que andas nava? Si, manamos esta mierda, están aquí abajo Tienen que estar ahí porque... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí están adentro, están adentro, Rafa, pendiente Me quieren empujar, me quieren empujar Rafa, métele, métele, Eloy, métele, métele Adentro, 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 no lo veo No, Eloy, vean esa mierda No, Eloy, no te lance, no te lance Buena, mata al otro, mata al otro Se está reviviendo, se está reviviendo, se está reviviendo aquí, se está reviviendo, se está reviviendo ¿Dónde está, mamá huevo? Hay que matarse No, 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 ya Yo creí que eran dos manos Bahle mamá huevo lo dijo Oh, eraige... Uantara huevo lo dijo Buena, buena Claro que sí É celle que les épuses Que va